AXEL Este ataque, bueno además vi que Era el mejor para utilizar Solo tenemos que cuidar De no caernos y todo va a estar bien Ah mira Una manera fácil de derrotar a esos patones Toma Don Resorte Debo estar mejor preparado con las cargas Vamos pero volando eh Toma 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 Otro poder basura Ay 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 Que pura chiripa le atiné Aquí voy a utilizar el adaptador Para esquivar esta Ay Ahora si, para volar por aquí Y volamos por aquí Y bye Hay Unas escalerillas Y aquí no hay nada Vamos Creo que acá en la parte de arriba Hay otro poder O algo ahí que nos Ay Hombre Déjame Déjame pasar Eso, gracias Una vida Ahí está Una puertilla Ah es una Sirve para el señor de las tuercas Que ni siquiera vamos a ver en esta serie Porque no le voy a comprar nada Todavía que le hago el paro Y me vende las cosas Que bañado Vamos a subir por aquí No Creo que Me estoy confundiendo Si, no me acuerdo Esta parte en el tutorial Vamos por acá A ver Eh Eh Creo que aquí ¿Qué podemos hacer? No Hombre Esto de los resortes Jejeje Ya Por favor Vamos a utilizar el rush jet A ver Pero Lo voy a utilizar desde allá arriba Ya llevo un minuto aquí En esta partecilla Y lo todavía me confundo Con los poderes Ay mero Ahora sí Rugjet Vámonos Si Por aquí era Por aquí era Creo que la regué Y Ah Eso Eso Ay Ay Adiós Vamos con muy poca vida Pero Creo que este jefe Tiene una de esas tácticas Infalibles Así que no me preocupa mucho Bueno Ya me estoy preocupando Porque Ya voy con un cuarto Dame vida Dame vida Vida Vida, vida, vida Hombre Vida Eso Muy bien Excelente Vamos a utilizar el poder de Ay cual era No No Este no No Este no Si Creo que con este A ver Ahí está Si así era Y ahorita Que empiece a pelear Le damos ¡Pum! No Esto no lo vamos a poder utilizar En el robot grunge De mira La Esa Sí, pero recuerda cargarlo para que lleguen más arriba, ok. Que no se me olvide, que no se me olvide, hay que cargarlo. Y, bueno amigos, con esto derrotamos al último Robot Master. Ya nada más nos queda derrotar al Dr. Wiley. ¿Qué pasó? ¿Dr. Light? ¿Qué pasó? ¿Eres tú, Mega Man? A ver, ¿de qué intento hacer la voz del viejito? ¿Vas se volvió loco? ¿Y cuando completé sus reparaciones? ¿Rubo las partes de las nuevas mejoras? ¿O no? ¿Vas? No puedo creerlo. Créelo, Mega Man. ¿Vas y Trevol son mis creaciones? Ja, 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 ja. Yo sé que tú serías lo suficientemente estúpido para como confiar en él y darle acceso al laboratorio. Ja, 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 ja. Ahora, Paz y Trevol usarán las mejoras. Que eran para ti Y Rubush Mua, ja, 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 ja Ja, 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 ja Mua, mua, bobo esponja Ja, 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 ja Te haré pagar, Willy Y ahora sí, amigos Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Ahí está el viejillo loco Bye Axel